Bienvenidos amigos de lecturas a blanco y negro a una lectura más hace tanto tiempo que no había leído para el canal y esta vez vamos a leer un cuento de Tomás Carrasquilla que se titula San Antoñito. No sé si se estén escuchando los sonidos de fondo, esta vez contamos con un nuevo micrófono dado que el otro se averió y lo que me ha impedido leerles, pero bueno vamos a ver cómo nos va con este cuento que se titula San Antoñito. Aguedita Paz era una criatura entregada a Dios y a su santo servicio, monja fracasada por estar ya pasadita de edad cuando le vinieron los herbores monásticos, quiso hacer de su casa un simulacro de convento, en el sentido decorativo de la palabra, de su vida, algo como un apostolado y toda, toda ella cedió a los asuntos de iglesia y sacristía, a la conquista de almas, a la mayor honra y gloria de Dios. Mucho aconsejar a quien lo hubiese o no menesté, ya que no tanto a eso de socorrer pobres y visitar enfermos. De su casita para la iglesia y de la iglesia para su casita se le iba un día y otro y otro entre gestiones y santas intriguillas de fábrica, componendas de altares, remontas y surcidos de la indumentaria eclesiástica, toilette de santos, barrer y exornar todo paraje que se relacionase con el culto. En tales devaneos y campañas llegó a engranarse en íntimas relaciones y compañerismo con Damiancito Rada, mocosuelo muy pobre, muy devoto y monaguillo mayor en procesiones y ceremonias. En quien vino a cifrar la buena señora un cariño tierno a la vez que extravagante, harto raro por cierto en gentes célibes y devotas, Damiancito era su brazo derecho y su paño de lágrimas. Él la ayudaba en barridos y sacudidas, en el lavatorio ilustre de candelabros e incensarios. Él se pintaba solo para manecar albas y doblar corporales y demás trapos eucarísticos. A su cargo estaba el acarreo de flores, musgos y forrajes para el altar. Y era primer ayudante y asesor en los grandes días de repicar recio, cuando se derretía por esos lares mucha cera y esperma, y se colgaban por esos muros y palamentas tantas coronas de flores, tantísimos paramentones de colorines. Sobre tan buenas partes, era Damiancito sumamente rezandero y edificante, comulgador insigne, aplicado como él solo dentro y fuera de la escuela, de carácter sumiso, dulzarrón y recatado. Enemigo de los juegos estruendosos de la chiquillería y muy dado a enfrascarse en la monja santa práctica de amor a Jesucristo y en otros libros no menos piadosos y embelecadores. Prendas tan peregrinas como edificantes fueron poderosas a que Aguedita, merced a sus videncias e inspiraciones, llegase a adivinar en Damian Rada no un curita de misa y olla, sino un doctor de la iglesia. Mitrado, cuando menos, que en tiempos numuilecanos había de refugir cual astro de sabiduría y santidad para honra y glorificación de Dios. Lo malo de la cosa era la pobreza e infelicidad de los padres del Padre Estinado y la no mucha abundancia de su protectora, mas no era ella para renunciar a tan sublimes ideales. Esa miseria era la red con que el patas quería estorbar el vuelo de aquella alma que había de remontarse serena, serena como una palomita, hasta su Dios. Pues no, no lograría al patas sus intentos. Y discurriendo, discurriendo como rompería la diabólica maraña, Dios se adiestrar a Damiancito en tejidos de red y crochet. Y tal inteligente resultó el discípulo que al cabo de pocos meses puso en cantarilla un ropón con muchas ramazones y arabescos que eran un primor, labrado por las delicadas manos de Damian. Catorce pesos, billetes sobre billete, resultaron de la invención. Tras esta vino otra, y luego la tercera, las cuales le produjeron obra de tres cóndores. Tales ganancias abrióle a Guedita, tamaña a Gaya, fuese al cura y le pidió permiso para hacer un bazar en beneficio de Damian. Concedióselo el párroco, y armada de tal concesión y de su mucha elocuencia y seducciones, encontró apoyo en todo el señorío del pueblo. El éxito fue un sueño que casi trastornó a la buena señora con ser que era muy cuerda, 73 pesos. Y el prestigio de tal dineral, la fama de las virtudes de Damian, que ya por ese entonces llenaba los ámbitos de la parroquia, la fealdad casi ascética y decididamente eclesiástica del beneficiado, formaronle aureola, especialmente entre el mujer y el gentes piadosas. El curita de Aguedita llamaba a lo todo el mundo, y en mucho tiempo no se habló de otra cosa que de sus virtudes, austeridades y penitencias. El curita ayunaba a témporas y cuaresmas antes que su santa madre iglesia se lo ordenase, pues apenas entraba por los quince, y no así atracándose con el mediodía y comiendo cada rato como se estila o gaño, sino con una frugalidad eminentemente franciscana, y se dieron veces en que el ayuno funeral fuera al traspaso cerrado. El curita de Aguedita se iba por esas mangas en busca de las soledades para hablar con su dios y echarle unos párrafos de imitación de Cristo, obra que a estas andanzas y aislamiento siempre llevaba consigo. Unas leñadoras contaban haberle visto metido entre una barranca, arrodillado y compungido, dándose golpes de pecho con una mano de molero. Quien aseguraba que en un paraje muy remoto y umbrío había hecho una cruz de sauce y que en ella se crucificaba horas enteras a cuero pelado y nadie lo dudaba, pues Damián volvía siempre ojeroso, macilento de los éxtasis y crucifixiones. En fin, que Damiancito vino a ser el santo de la parroquia, el pararrayos que libraba a tanta gente mala de las cóleras divinas. A las señoras limosneras se les hizo preciso que su óvulo pasara por las manos de Damián y todas a una le pedían que las metiese en parte en sus santas oraciones. Y como el perfume de las virtudes y el olor de santidad siempre tuvieron tanta magia, Damián, con ser un bicho raquítico, arrugado y enteco, aviejado y paliducho de rostro, muy rodillijunto y pateabierto, muy contraído de pecho y maletón, con una figurilla que más parecía de feto que de muchacho, resultó hasta bonito e interesante. Ya no fue Curita, fue San Antoñito. San Antoñito le nombraban y por San Antoñito entendía. Tan queridito, decían las señoras cuando lo veían salir de la iglesia con su paso tan menudo, sus codos tan remendados, su par de parches en las pozas, pero tan aseadito y decoroso, tan bello, ese modo de rezar, con sus ojos cerrados, la unción de esa criatura es una cosa que edifica, esa sonrisa de humildad y mansedumbre, si hasta en el caminado se le ve la santidad. Una vez adquiridos los dineros, no se durmió, aguedita en las pajas. Avistose como los padres del muchacho, arreglóle el jaguar, el ajuar, comulgó con él en una misa que había mandado a la Santísima Trinidad para el buen éxito de la empresa. Diole los últimos perfiles y consejos y una mañana muy fría de enero, viose salir a Antoñito de Panceburro Nuevo, caballero en la mulita vieja del señor Arciniegas, casi perdido entre los amarros del mayordomo de fábrica, escoltado por un rescatante que le llevaba la maleta y a quien venía consignado, aguedita muy emparentada con varias señoras acaudaladas de Medellín, había gestionado de antemano a fin de recomendar a su protegido. Así fue que, cuando éste llegó a la casa de asistencia y hospedaje de las señoras del Pino, halló campo abierto y viento favorable. La seducción del santo influyó al punto y las señoras del Pino, Doña Pancha y Fulgencita, quedaron luego a cual más pagadas de su recomendado. El maestro Arenas, el sastre del seminario, fue llamado inmediatamente para que le tomase las medidas al presunto seminarista y le hiciese una sotana y un manteo a todo esmero y baratura y un terno de la anilla carmelita para las grandes ocasiones y trasiegos callejeros. Ellas le consiguieron la banda, el tricornio y los zapatos y Doña Pacha se apersonó en el seminario para recomendar ante el rector a Damián. Pero, oh desgracia, no pudo conseguir la beca. Todas estaban comprometidas y sobraba la mar de candidatos. No por eso, a Milanoce, Doña Pacha, a su vuelta del seminario, entró a la catedral e imploró los auxilios del Espíritu Santo para que la iluminase en conflicto semejante. Y la iluminó. Fue el caso que se le ocurrió avistarse con Doña Rebeca Inestrosa de Gardeazábal, dama viuda, riquísima y piadosa, a quien pintó la necesidad y de quien recabó almuerzo y comida para el santico. Felicísima, radiante, boloña, Pacha, a su casa y en un dos por tres habilitó de celdilla para el seminarista un cuartucho de trevejos que había por allá junto a la puerta falsa y aunque pobres, se propuso darle ropa limpia, alumbrado, merienda y desayuno. Juan de Dios Barco, uno de los huéspedes, el más mimado de las señoras por su hacendrado cristianismo, hasta apostolado de la oración y malilla en los asuntos de San Vicente, regalóle al muchacho algo de su ropa en muy buen estado y un par de botines, que le vinieron holgadillos y un tanto sacados y movedizos de jarrete. Juancho le consiguió con mucha rebaja los textos y útiles en la librería católica y cátame a periquito hecho fraile. No habían transcurrido tres meses y ya Damiancito era dueño del corazón de sus patronas y propietario en el de los pupilos y en el de cuanto huésped arrimaba a aquella casa de asistencia tan popular en Medellín. Eso era un contagio. Lo que más encantaba a las señoras era aquella parejura de genio, aquella sonrisa, mueca celeste que ni aún en el sueño despintaba a Damiancito. Aquella cosa allá, indefinible, de ángel raquítico y enfermizo, que hasta esos dientes podridos y disparejos daba un destello de algo eburnio, nacarino, aquel filtrarse la luz del alma por los ojos, por los poros de ese muchacho tan feo, al parque tan hermoso. A tanto alcanzó el hombre que a la señora se les hizo un ser necesario. Gradualmente, merced a instancias que a las patronas les brotaban desde la fibra más cariñosa del alma, Damiancito se fue quedando ya a almorzar, ya a comer en casa y llegó día en que se le envió recado a la señora de Gardeazábal que ellas se quedaban definitivamente con el encanto. Lo que más me pela del muchachito, decía doña Pacha, es ese poco metimiento, esa moderación con nosotras y con los mayores. ¿No te has fijado, Fulgencia, que si no le hablamos, él no es capaz de dirigirnos la palabra por su cuenta? No digas eso, Pacha, esa aplicación de ese niño, y ese juicio que parece de viejo, y esa vocación para el sacerdocio, y esa modestia, ni siquiera por curiosidad ha alcanzado a ver a Candelaria. Era la tal una muchacha criada por las señoras en mucho recato, señorío y temor de Dios. Sin sacarla de su esfera y condición, mimábala cual a su propia hija y como no era mal parecida, y en casas como aquella nunca faltan acechanzas, las señoras, si bien miraban a la chica como un vergel cerrado, no la perdían de vista ni un instante. Informada doña Pacha de las habilidades del pupilo como frangista y tejedor, púsolo a la obra, y pronto varias señoras ricas y encopetadas le encargaron antimacazares y cubiertas de muebles. Corrida la noticia por los reclames de Fulgencia, se le pidió un cubrecama para una novia. ¡Oh, en aquello si vieron la señora los dedos de un ángel! Sobre aquella red sutil e inmaculada, cual telaraña de la gloria, alveaban con sus pétalos ideales manojos de azucenas y volaban como almas de vírgenes unas mariposas aseñoradas de una gravedad coqueta y desconocida. No tuvo que intervenir la lavandera. De los dedos milagrosos salió aquel ampo de pureza a velar el lecho de la desposada. Del importe del cubrecama sacó le cuancho un flux de muy buen paño, un calzado hecho sobre medias y un tirolés de profunda hendidura y ala muy graciosa. Entusiasmada doña Fulgencia, con tantísima percha, hísole de un retal de blusa mujeril que le quedaba en bandera una corbata de moño a la que por su gestión acaso imprimió la figura arrobadora de las mariposas supradichas. Etéreo, como una revelación de los mundos celestiales, quedó Damiancito con los atavíos y cual si ellos influyesen en los vuelos de su espíritu sacerdotal, iba creciendo al par que en majesa y galanura, en las apienzas y reconditeces de la latinidad. Agachado en su mesita cojitranca, vertía del latín al romance y del romance al latín ahora a Cornelio Nepote y tal cual Miaja de Cicerón ahora a San Juan de la Cruz, cuya serenidad hispánica remansaba en unos hiperbatones dignos de Horacio Flaco. Probablemente Damiancito sería con el tiempo un caro número dos. La cabecera de su casta camita era un puro pegote de cromos y medallas, de registros y estampitas a cual más religioso. Allí Nuestra Señora del Perpetuo, con su rostro flacucho tan parecido al del seminarista, allí Martín de Porres, que armado de su escoba representa la negrería del cielo, allí Bernadette de rodillas ante la blanca aparición, allí copones entre nubes, ramos de uvas y gavillas de espigas, y el escapulario del sagrado corazón de alto relieve destacaba sus chorrerones de sangre sobre el blanco disco de franela. Doña Pacha, a vueltas de sus entusiasmos con las virtudes y angelismo del curita, y en fuerza acaso de su misma religiosidad, estuvo a pique de caer en un sisma. Muchísimo admiraba a los sacerdotes y, sobre todo, al rector del seminario, pero no le pasaba ni envuelto en hostias eso de que no se le diese beca a un ser como Damián, a ese pobrecito desheredado de los bienes terrenos tan millonario en las riquezas eternas. El rector sabía mucho, tanto, si no más que el obispo, pero ni él ni su ilustrísima le habían estudiado, ni mucho menos comprendido. Claro, de haberlo hecho, desbecaran al más pintado a trueque de colocar a Damiancito. La iglesia antioqueña iba a tener un santo masito de Aquino, si acaso Damián no se moría porque el muchacho no parecía cosa para este mundo. Mientras que Doña Pancha fantaseaba sobre las excesitudes morales de Damián, Fulgencita se daba a mirarle el cuerpo endeble que aprisionaba a aquella alma apenas comparable al cubrecama consabido. Chocolate sin harina de lo más concentrado y espumoso, aquel chocolate con que las hermanas regodeaban en sus horas de sibaritismo. Le era servido en una jícara tamaña como esquilón, lo más selecto de los comistrajes, las grosuras domingueras con que regalaban sus comensales, iban a dar en raciones frailescas a la tripa del seminarista, que gradualmente se iba anchando, anchando. Y para aquella cama que antes fuera dura tarima de costurero, hubo blandices por colchones y almohadas y almidonadas blancuras semanales por sábanas y fundas, y flojedades cariñosas por la colcha grabada de candideces blandas y flecos desmadejados y acariciadores. La madre más tierna no repasa ni revisa los indumentos interiores de su unigénito, cual lo hiciera fulgencita con aquellas camisas, con aquellas medias y con aquella otra pieza que no puede nombrar las mises. Y aunque la señora era un tanto asquienta y poco amiga de entenderse con ropas ajenas, pues en limpias o sucias no le pasó ni remotamente al manejar los trapitos del seminarista, ni un ápice de repugnancia. ¿Qué le iba a pasar si antes se le antojaba almanecarlas, que sentía el olor de pureza que deben exhalar los suaves plumones de los ángeles? Famosa dobladora de tabacos, hacía unos largos y aseñorados, que eran para que Damiancito lo fumase a solas en sus breves instantes de vagar. Doña Pacha, en su misma adhesión al Santico, se alarmaba a menudo con los mimos y ajonjeos de pulgencia, pareciéndole un tanto sensuales y anaséticos tales refinamientos y tabaqueos. Pero su hermana le replicaba sosteniéndole que un niño tan estudioso y consagrado necesitaba muy buen alimento, que sin salud no podía haber sacerdotes y que alma tan sana no podían malearla las insignificancias de unos cuatro bocados más sabrosos que la basofia ordinaria y cotidiana, ni mucho menos el humo de un cigarro, y que así, como esa alma se alimentaba de las dulzuras celestiales, también el pobre cuerpo que la envolvía podía gustar algo dulce y sabroso, máxime cuando Damiancito le ofrecía a Dios todos sus goces puros e inocentes. Después del rosario, con misterios, en que Damian hacía el coro, todo el ojicerrado, todo el recogido, todo estático, de inocos sobre la áspera estera antioqueña que cubría el suelo, después de este largo coloquio con el Señor y su Santa Madre, cuando ya las patronas habían despachado sus quehaceres y ocupaciones de primera noche, solía Damian leerles algún libro místico del padre Faber por lo regular. Y aquella vocecilla gangosa que se desquebrajaba al salir por aquella dentadura desportillada daba el tono, el acento, el carácter místico de oratoria sagrada. Leyendo Belén, el poema de la santa infancia, libro en que Faber puso su corazón, Damian ponía una cara, unos ojos, una mueca que fulquencita se le antojaban transfiguración o cosa así. Más de una lágrima se le saltó a la buena señora en esas leyendas. Así pasó el primer año y como era de esperarse el resultado de los exámenes fue estupendo y tanto el desconsuelo de las señoras al pensar que Damiancito iba a separársele durante las vacaciones que él mismo motu propio determinó no irse a su pueblo y quedarse en la ciudad a fin de repasar los cursos ya hechos y prepararse para los siguientes. Y cumplió el programa con todos sus puntos y comas, entre textos y encajes, entre redes y cuadernos, rezando a ratos, meditando con frecuencia, pasó los azuetos y solo salía a la calle a las diligencias y compras que a las señoras se les ocurrían y tal cual ves a paseos vespertinos a las afueras más solitarias de la ciudad y eso porque las señoras a ello lo obligaban. Pasó el año siguiente pero no pasó que antes se acrecentaba más y más el prestigio, la sabiduría, la virtud sublime de aquel santo precoz. No pasó tampoco la inquina santa de Doña Pacha al rector del seminario que cada día les ancochaba la injusticia y el espíritu de favoritismo que aún en los mismos seminarios cundía e imperaba. Como a fines de ese año, a tiempo que los exámenes terminaban, se les hubiese ocurrido a los padres de Damián venir a visitarlo a Medellín y como Aguedita estuviera debía que a los ejercicios en diciembre concentraron las patronas previa licencia paterna que tampoco en esta vez fuese Damián a pasar las vacaciones a su pueblo. Tal resolución les vino a las señoras no tanto por la falta que Damián iba a hacerles cuanto y más por la extremada pobreza, por la miseria que revelaban aquellos viejecitos, un par de campesinos de lo más sencillo e inocente para quienes la manutención de su hijo iba a hacer, si bien por pocos días, un gravamen harto, pesado y agobiador. Damián, este ser obediente y sometido a todo, dijo amén con la malcedumbre de un cordero y sus padres después de bendecirle partieron llorando de reconocimiento a aquellas patronas tan bondadosas, a mi Dios que les había dado aquel hijo. Ellos, unos pobrecitos montañeros, unos ñoes, unos muertos de hambre, taitas de un curita, ni podían creerlo. Si su divina majestad fuese servida a dedicarlos vivir hasta verlo cantar niza o alzar con sus manos la hostia, el cuerpo y sangre de mi Señor Jesucristo, muy pobrecitos eran, muy infelices, pero cuanto tenían la tierrita, la vaca, la media rosa, las cuatro matas de la huerta, de todos saldrían, si necesario fuera, a trueque de ver a Damiancito hecho cura. Pues a Guedita, el cuajo se le ensanchaba de celeste regocijo, la glorificación de Dios le rebullía por dentro al pensar en aquel sacerdote, casi hechura suya, y la parroquia misma, al sentirse patria de Damian, sentía ya vibrar por sus aires el soplo de la gloria, el hálito de la santidad sentía se lapado a chiquita. No cedía a Doña Pacha en su idea de la beca. Con la tenacidad de las almas bondadosas y fervientes, buscaba y buscaba la ocasión y la encontró. Ello fue que un día, por allá, en los julios siguientes, apareció por la casa, como llovida del cielo y en calidad de huésped, Doña Débora Cordobés, señora briosa y espiritual, paisana y próxima parienta del rector del seminario. Saber Doña Pacha, lo del parentesco y encargar a Doña Débora de la intriga, todo fue uno. Prestóse ella, con entusiasmo, prometiéndole conseguir del rector cuanto pidiese. Ese mismo día solicitó por el teléfono una entrevista con su ilustre allegado y el seminario fue a dar a la siguiente mañana. Doña Pacha se quedó atragantándose de tedemos, de tedemos y magnificas, hecha una acción de gracias. Corrió fulgencia a arreglar la maleta y todos los bártulos del cuita, no sin chocolear un poquillo por la separación de este niño, que era como el respeto y la veneración de la casa. Pasaban horas y Doña Débora no aparecía. El que vino fue Damián, con sus libros bajo el brazo, siempre tan parejo y tan sonreído. Doña Pacha quería sorprenderlo con la nueva, reservándosela para cuando todo estuviera definitivamente arreglado, pero fulgencita no pudo contenerse y le dio algunas puntadas. Y tal era la ternura de esa alma, tanto su reconocimiento, tanta su gratitud a las patronas, que en medio de su dicha, fulgencita le notó cierta angustia, tal vez la pena de dejarlas. Como fuese a salir, quiso detenerlo fulgencita, pero no le fue dado al pobrecito quedarse, porque tenía que ir a la plaza de mercado a llevar una carta a un arriero, una carta muy interesante para Guedita. El que sale y Doña Débora que entra. Viene inflamada por el calor y el apresuramiento. En cuanto la sienten, las del pino se le abocan, la interrogan. Quieren sacarle de un tirón la gran noticia. Siéntase Doña Débora en un diván exclamando, déjenme descansar y les cuento. Se le acercan, la rodean, la asedian, no respiran. Medio respuesta a un punto. Dice la mensajera. Mis queridas, se las comió el santico. Hablé con Ulpianito. Hace más de dos años que no ha vuelto al seminario. Ulpianito ni se acordaba de él. Imposible, imposible. Exclaman a dudo las dos señoras. No ha vuelto. Ni un día. Ulpianito ha averiguado con el vicerector, con los pasantes, con los profesores todos del seminario. Ninguno lo ha visto. El portero, cuando oyó las averiguaciones, contó que ese muchacho estaba entregado a la vagamundería. Por ahí dice que lo ha visto de malos pasos. Según cuentas, hasta donde los protestantes dice que ha estado. Esa es una equivocación, misia Débora, prorrompió Fulgencita con fuego. Eso es por no darle la beca, exclama doña Pacha, sulfurada. ¿Quién sabe en qué enredo habrán metido a ese pobre angelito? Sí, Pacha. Asevera Fulgencita. A misia Débora la han engañado. Nosotras somos testigas de los adelantos de ese niño. Él mismo nos ha mostrado los certificados de cada mes y las calificaciones de los certámenes. Pues no entiendo, mis señoras. Ulpianito me ha engañado, dice doña Débora, ofuscada, casi vacilando. Juan de Dios Barco aparece. Oiga, Juancho, por Dios, exclama Fulgencita en cuanto le echa el ojo encima. Camine, oiga estas brujerías. Cuéntele, misia Débora. Resume ella en tres palabras. Protesta Juancho. Se afirman las patronas. Dase por vencida doña Débora. Esta no es conmigo, vocifera doña Pacha, corriendo al teléfono. Central, rector del seminario, Tilín, Tilín. Y principian. No oye. No entiende. Se enreda. Se involucra. Se tupe. Da la bocina a Juancho y escucha temblorosa la sierpe que se le enrosca a Núñez de acre. Le pasa rumbando. Da las gracias Juancho. Se despide. Cuelga la bocina y aísla. Y aquella cara anodina, agermenada, agermanada, de suabo de Cristo, se vuelve a las señoras. Y con aquella voz de inmutable simpleza dice, nos comió el cebo, el pendejete. Se derrumba fulgencita sobre un asiento. Siente que se desmorona, que se deshiela moralmente. No se asfixia porque la caldera estalla en un sollozo. No llores, fulgencia. Posifera doña pacha con voz enroquecida y temblona. Déjamelo estar. Álzase fulgencia y hace a la hermana por los molledos. No le vaya a decir nada, mi querida. Pobrecito. Rumba la doña pacha de tremenda manotada. Que no le diga, que no le diga que venga aquí ese pasmado, jesuita, hipócrita. No, por Dios, pacha. De mí no se burla ni el obispo. Vagamundo. Perdido. Engañar a unas tristes viejas. Robarles el pan que podían haberle dado a un pobre que lo necesitara. Ah, malvado, comulgador, sacrílego. Inventor de certificados y de certámenes. Hasta protestante será. Vea, mi queridita. No le vaya a decir nada a ese pobre. Déjele siquiera que almuerce. Y cada lágrima le caía congelada por la arrugada mejilla. Intervienen doña Débora y Cuancho. Suplican. Bueno, dice al fin doña pacha levantando el dedo. Jartalo de almuerzo. Hasta que reviente. Pero eso sí, chocolate del de nosotras sí no le das a ese sinvergüenza. Que beba agua dulce o que se largue sin sobremesa. Y erguida, agrandada por la indignación, corre a servir el almuerzo. Fulgencita alza a mirar como implorando auxilio la imagen de San José, su santo predilecto. A poco llega el santico, más humilde, con su sorrisilla seráfica un poquito más acentuada. Camine a almorzar, Damiancito, le dice doña Fulgencia como en un trémolo de terneza y amargura. Sentose la criatura y de todo comió, con mastiqueo nervioso, y no alzó a mirar a Fulgencita ni aun cuando ésta le sirvió la inusitada taza de aguapanela. Con el último trago le ofrece doña Fulgencia un manojo de tabacos, como lo hacía con frecuencia. Recibelo, San Antoñito. Enciende y va hacia su cuarto. Doña Pacha, terminada la faena del almuerzo, fue a buscar al protestante. Entra a la pieza y no lo encuentra, ni la maleta, ni el tendido de la cama. Por la noche llaman a Candelaria al rezo y no responde. Búscanla y no aparece. Corren a su cuarto. Hayan abierto y vacío el baúl. Todo lo entiende. A la mañana siguiente, cuando Fulgencita arreglaba el cuarto del malvado, encontró una alpargata inmunda de las que él usaba, y al recogerla cayó de sus ojos, como el perdón divino sobre el crimen, una lágrima nítida, diáfana e entrañable. Bueno, amigos, y así terminamos la lectura del cuento San Antoñito. Una historia bastante larga para un hecho muy concreto. Sin embargo, me gusta el ritmo de las historias de Tomás Carrasquilla, bastante descriptivo. Digamos que con los cuentos de él uno permite conocer, como todas estas costumbres, en este caso de los católicos. A la hora, la verdad, el pícaro que se hace pasar por ese hombre santico, incluso con ese toque de humor, de gracia, que caracteriza a Tomás Carrasquilla y que finalmente, como lo veíamos venir, cuando en el cuento hablaba de esa muchacha candelaria que no le quitaban el ojo, uno ya hizo sospecha que va a haber un encuentro entre ellos dos. Pero es mirar el punto de vista del narrador, cómo se fijan las dos señoras, cómo se entretienen con el santico mientras en silencio él está haciendo de las suyas con la muchacha y al final terminan escapándose. historias que habrán pasado en muchas ocasiones, en muchas familias, pero pues bueno, no sé cómo nos habrá ido con el audio, lo voy a subir así, con errores, con fallas, no importa siempre ofreciéndoles una lectura más fresca, más natural, más real, porque uno leyendo en voz alta se equivoca y sobre todo quienes han leído en voz alta Tomás Carrasquilla pues saben lo complicado que resulta leer a este gran autor colombiano. A todos invitándolos a que sigan conectados con lecturas a blanco y negro y bueno, esperemos seguir leyendo cuentos. Un abrazo grande a todos y nos veremos en una próxima lectura.